hola hola bienvenido o bienvenida a mi canal para este videito voy a estar haciendo algunos soniditos con este libro de harry potter espero que te guste mucho y que te relaje y bueno lo primero que voy a tomar será esta brochita la cual voy a pasar por el libro para hacer soniditos y 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 bueno terminamos con la brochita ahora voy a tomar otra cosa y será este ganchito el cual yo uso para tejer bufandas y 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 Ya terminamos con el ganchito Ahora pasemos a hacer soniditos con las propias páginas del libro Primero voy a acomodarlo un poquito 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 Por último voy a acomodarlo un poquito Por último voy a acomodarlo un poquito Por último voy a acomodarlo un poquito Primero 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 voy a acomodarlo un detox Primero voy a acomodarlo un poquito Primero voy a acomodarlo un poquito No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.